No sé por qué, si no te he hecho Ay, lo recalé a tiro, boludo, que me cazó Buena palo Cayó uno, me emparcaría, ahí El otro, el otro, el otro Ah, pensé que era él Eso, hace dos cascos bien Ahí cayó ¿Los maté a todos? Sí, sí, los maté a todos